Este es el funeral de Giulia Cecchettini, un estudiante de 22 años que fue brutalmente asesinada. Decenas de miles de personas se reunieron para darle el último adiós en un día de luto nacional para Italia. El 11 de noviembre, Giulia Cecchettini desapareció junto a su novio Filippo Tureta. Una semana después, cámaras de seguridad mostraron que él la había asesinado a golpes y con un cuchillo. Tureta fue capturado en Alemania y deportado a Italia. Una mujer es asesinada cada tres días en Italia. La mitad de estos feminicidios son cometidos por sus parejas. ¡Gracias!